Venga el sabor La jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya, esta buena para vacilar Esta es la copia del payaso, buena la tienen ya Esta es la copia del payaso, buena la tienen ya Y los que están escuchando, toda la van a bailar La jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya La jarra, la jarra, la jarra, está buena para vacilar La jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya La jarra, la jarra, la jarra, está buena para vacilar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!